En Jesucristo Martínez va, que no la estrella se desventará. Allá las almas se volan, llanto con seno felicidad. Ahora cantemos ante el sol, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador, vivirá siempre en nuestro vivir. ¡Gracias! Sanurez al corazón, gloria cantemos ante el sol, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador, vivirá siempre en nuestro vivir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!